Un saludo cordial a todos los que nos ven a través de Tampaisa TV. Hoy estamos con este fondo de la cancha sintética José María Córdoba, con este equipo, o más bien parte del equipo de Ultimate, quienes nos van a representar en el próximo zonal de Juegos Departamentales Sub-21, que será la próxima semana en el municipio de Tarazá. Entonces vamos a hablar un poquito con ellos, cómo se están preparando, cómo están visualizando este próximo torneo que se viene, y que para Ultimate es de los pocos que se dan en el año, porque en intercolegiados y escolares no está esta disciplina deportiva dentro de la convocatoria. Así que entonces ellos se preparan muchísimo durante todo el año para ir a estas justas deportivas que son las más grandes, digamos así, que tiene Indeportes Antioquia para el departamento. Entonces vamos a hablar un poquito con el entrenador, Dubán Mateo. Dubán Mateo, bienvenido a Tampaisa TV y a Yarmual Vida el Deporte. Gracias Javi, un saludo a toda la comunidad yarumaleña, a los que nos están viendo a través de las cámaras de Tampaisa TV. Sí Javi, en efectivo estamos terminando pues ya la etapa preparatoria para lo que se viene, pues que las competencias la semana entrante ahorita en Tarazá. Llevamos un equipo con una base preparado pues digo yo, porque venimos desde el año pasado con el proceso de Ultimate que se creó aquí en Yarumal. Creo que en estos dos años de experiencia ya tenemos un equipo preparado. El Ultimate es un deporte mixto que pueden practicarlo tanto hombres como mujeres. Entonces llevamos el deporte, el equipo mixto de Ultimate ya para esta competencia ahorita el 5 de la semana entrante. Bueno y vamos a hablar también con los muchachos que nos acompañan, la chica y el chico que hacen parte de este equipo. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio Echavarría. Bueno Mauro, Mauro viene practicando ya desde hace mucho tiempo, el último mucho tiempo no, lo que llevamos pues digámoslo con el deporte. Vamos a hablar un poquito, ¿cómo se sienten para representar a Yarumal en este torneo que se viene de los Juegos Departamentales Sub-21? Bueno, en general nos sentimos muy preparados y motivados porque ya llevamos un proceso de aproximadamente dos años, la gran mayoría y tenemos muchas expectativas para ver cómo nos va en este zonal. Bueno, ¿cuáles son las fortalezas del equipo de Yarumal para esta contienda que se viene? Bueno, en referencia al campo tenemos ya muchos, la sabemos lanzar los dos lanzamientos básicos y principales que se utilizan y tenemos muy buenos hanglers que son fundamentales a la hora de jugar. Bueno, está hablando de términos que no conocemos o por lo menos, bueno, yo no conocía y me imagino que muchos de ustedes que nos ven no conocen, ¿qué son los hanglers? Bueno, los hanglers es la persona que corre los largos, va muy bien arriba y hace la gran mayoría de puntos durante el juego. ¿Cómo decir el anotador? Sí, como el anotador. En términos de fútbol sería como el delantero, es el que siempre está como arriba, se posiciona casi siempre con o el almador o el hangler del otro equipo, porque tiene que tener las características de ser rápido, muy bueno agarrando discos, muy bueno saltando, leyendo los discos. Bueno, ahí estamos aprendiendo cositas de Ultimate para que vamos manejando estos términos técnicos que tiene el Ultimate. Bueno, también nos acompaña Leslie, ella ya la conocimos por acá, por Tampaisa, en otro deporte. Leslie, ¿cómo te sientes para esta competencia la próxima semana? Muy bien, pues como dice Mauro, nuestro equipo, pues yo digo que vamos con todas las capacidades de ganar, no miento que tengo muchos nervios, pero yo sé que tengo un equipo súper bien y que vamos a ir con toda y vamos a ganar. ¿Cuántos equipos están para este torneo? ¿Cuántos equipos van a asistir a esta competencia? Hasta el momento 10 equipos, van 10 equipos. 10 equipos, bueno, de esos 10 equipos hay fuertes, hay más que ustedes han analizado y han tenido la oportunidad de jugar con algunos de ellos. ¿Cuál dirías tú que son los más fuertes para la competencia con ustedes? Pues hasta el momento Ituango, yo digo que Ituango nos vamos a dar riña con Ituango. O sea, tenemos, porque se divide en varios grupos, son 10 pero se divide en dos grupos, en dos grupos, se divide en dos grupos, en el grupo de Yarumal, ¿cuál es correspondiente al grupo de Yarumal? Ituango, San Pedro de los Milagros, Valdivia y San Andrés de Cuerquia, sí, San Andrés de Cuerquia y ya. Entonces, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y San Pedro. De pronto el más fuerte puede ser Ituango, bueno. De todos modos, entrenador, estamos listos, preparados ya para esta competencia entonces. Claro que sí, Javi, vamos con toda la actitud del mundo, entonces esperemos que nos vaya bien o tengamos buenos resultados para el municipio en este deporte. Es muy importante aclarar también, Juan, que este deporte, venimos, realmente es un deporte nuevo, el proceso ha sido relativamente corto. ¿Cuánto llevamos exactamente más promedio de entrenamientos cuando se inició el último día acá en Yarumal? Ya, como lo dije ahorita, Javi, llevamos ya dos años sesáticos pues aquí en el proceso, mucha gente que se integró nueva este año, entonces estamos trabajando ya la categoría sub-21, la mayoría va completa porque el año pasado estuvo en el proceso la mayoría de todos. Entonces, esperemos pues que el equipo está consolidado y esperemos pues que la comunidad se anime para las otras competencias que vienen el año entrante, las convocatorias que vienen, también tenemos chicos que van a ser parte de Selección Colombia el año entrante, de sub-junior que es sub-21 y las categorías menores, entonces estamos para Selección Antioquia, para las convocatorias del año entrante y para los que se quieran animar para seguir el proceso del año entrante, aquí estamos en este escenario deportivo. Bueno, y a propósito de eso, pues hablemos un poquito también de qué horarios tienen de entrenamiento, por si alguien se anima pues que venga y se acerque acá en los horarios de entrenamiento. Los horarios que estamos manejando de entrenamiento son de 4 y media de la tarde a 6 y media de la tarde, aquí en este complejo deportivo José María Córdoba, agradeciendo pues a la alcaldía, pues a Miguel Ángel Peláez y a nuestro gerente Jason Monsalve, pues con este espacio que nos están brindando, ya tenemos espacio aquí, cobertura en la cancha, entonces a raíz de esta cancha ya hemos venido aumentando el nivel y el proceso se está viendo mejorado, ya la gente lo ha aceptado de muy buena manera y ha venido incrementando el grupo de última a raíz de que esta cancha ya está buena. Bueno, no queda más sino que desearles éxitos en esos fuegos departamentales la próxima semana, a partir del 5 estaremos en el municipio de Tarazá, estamos muy, muy animados y de verdad con toda la disposición y con todas las ganas de que este grupo de muchachos y muchachas de Ultimate, pues hagan la mejor representación de Yarumal, así que gracias a ellos por estar con nosotros hoy, al entrenador, a Duan Mateo, y seguimos informándoles a ustedes sobre otros deportes que también van a asistir a esta contienda deportiva de los fuegos departamentales Sub-21-2023, en esto que le llama Yarumal vive el deporte.